Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a otro resumen semanal de Noticias de China, el último que subiremos a este canal ya que acabamos de lanzar nuestro nuevo canal de Dongsheng en español. Así lo encuentran y ahí tienen que ir a suscribirse y activar la campanita que a partir de la próxima semana este video se subirá en ese canal. Por ahora vamos con las Noticias de China de esta semana. El frío llegó a China y con él varias enfermedades respiratorias, pero al contrario de lo que se ha viralizado en las redes, todas están vinculadas a microorganismos conocidos. Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades llegaron un poco antes de lo normal este año a China. La región norte ha sido la más afectada, principalmente por la neumonía infantil por micoplasma, que llenó varios hospitales. Los funcionarios de la Comisión Nacional de Salud de China confirmaron que los registros de estas enfermedades invernales comunes han alcanzado niveles prepandémicos. Además de las temperaturas más bajas, la hipótesis del gobierno chino es que hubo una brecha de inmunización. Esto significa que debido a las medidas para combatir el COVID en los últimos años, las personas estuvieron menos expuestas a microorganismos como virus y bacterias de estas enfermedades respiratorias. Y por lo tanto, habrían perdido algunas de sus defensas contra agentes infecciosos. Este es el primer invierno post-COVID después de que el país pusiera fin a las restricciones a principios de año. Lamentablemente, en las redes sociales y en parte en los medios de comunicación fuera de China, circularon varias fake news o noticias más bien exageradas hablando de un nuevo virus o una nueva pandemia, o incluso una misteriosa neumonía. Pero la Comisión Nacional de Salud informó que no hay nuevos patógenos en las enfermedades. Y esto incluso se ha informado a la Organización Mundial de la Salud que ha seguido de cerca la situación junto con las autoridades chinas. Los partidos de la oposición de Taiwán finalmente presentarán candidatos separados. Después de semanas de negociaciones, los dos principales partidos de la oposición de Taiwán, el Kuomintang y el Partido Popular de Taiwán, no lograron llegar a un acuerdo sobre quién encabezaría una posible candidatura conjunta para las elecciones generales de la isla de Taiwán que se realizarán en enero. Ninguno de los dos apoya el separatismo de la isla y ambos mantienen buenas relaciones con Beijing. Según las encuestas, la unidad de los dos partidos probablemente garantizaría la victoria electoral. Esto podría significar entonces que el partido gobernante, el Partido Democrático Popular, aliado de Washington, vuelva a ganar las elecciones generales en Taiwán. El candidato del partido gobernante, William Lai, nombró recientemente a Xiao Bi-kin, como su compañero de fórmula. Xiao es el actual representante de Taiwán ante Estados Unidos, que sigue siendo el mayor aliado de la isla y también su mayor proveedor de armas. Beijing considera tanto a Lai como a Xiao separatistas extremistas. A pesar del fracaso de la coalición de oposición, las intenciones de voto del Kuomintang aumentaron en las últimas encuestas electorales. Una de esas encuestas mostró a su candidato, Ho Yu-yi, con un 31% de intención de voto. En esa misma encuesta, William Lai, del Partido Democrático Popular, registró un 34% de intención de voto. Ya el 23% de los encuestados dijeron que votarían por Kou Wen-he, el candidato del Partido Popular de Taiwán. En su última visita a Estados Unidos, Xi Jinping le dijo a Biden que Taiwán era el tema más importante y delicado en las relaciones entre Estados Unidos y China. Una eventual derrota del partido gobernante podría representar un duro golpe a la estrategia estadounidense de fomentar las tensiones con China en la isla. La entrada de inversión extranjera directa fue negativa por primera vez desde que se comenzó a registrar en 1998. Esto es según los datos de la balanza de pagos para el trimestre julio-septiembre publicados por la Administración Estatal de Divisas de China a principios de este mes. La inversión extranjera directa neta fue negativa por casi 12.000 millones de dólares con más retiros y reducciones que nuevas inversiones. En los primeros nueve meses fue de 15.000 millones de dólares, lo que representó una caída de casi el 92% en comparación con el total de 2022. La inversión extranjera directa bruta habría sumado 128.000 millones de dólares en ese mismo periodo. La caída en la misma comparación habría sido del 33%. Esto se puede considerar como uno de los resultados de la campaña de restricciones contra China que está llevando adelante Estados Unidos. Que primero, recordarán, fue de desacoplamiento y ahora pasó a ser de reducción de riesgos. En una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, el 66% de los encuestados citó las crecientes tensiones bilaterales como un desafío empresarial en China. En agosto, Estados Unidos anunció aún más restricciones a las inversiones en chips e inteligencia artificial en China. La inversión extranjera directa en el sector de semiconductores en China cayó del 48% en 2018 al 1% en 2022, según una encuesta de Rodium Group. La de Estados Unidos pasó de 0 a 37% y la de India, Singapur y Malasia combinadas creció del 10 al 38%. Hacia fines de esta década, China pretende construir alrededor de 226 enormes bases de energía renovable en amplias zonas del interior del país y está aprovechando sus vastos desiertos para hacerlo. Los primeros proyectos están previstos para el desierto de Gobi en el norte y Taklamakan en el oeste. Estas bases energéticas del desierto tienen ventajas como el bajo precio del suelo y el hecho de que no afectan la vida de los residentes ni de los animales, un problema recurrente en este tipo de proyectos. También ayudarán a fortalecer la demanda interna de los proveedores chinos de equipos de energía renovable. Una vez terminadas, las bases renovables tendrían capacidad para 455 gigavatios de turbinas eólicas y paneles solares. Este valor supera la generación de energía renovable actualmente disponible en cualquier otro país del mundo. Equivale, por ejemplo, a la actual capacidad combinada de energía renovable de Canadá, Japón, Alemania y Francia. También equivale a prácticamente toda la red eléctrica de la India que cuenta con el tercer sistema energético más grande del mundo. La cantidad de energía renovable sería tanta que el país podría alcanzar el pico de emisiones mucho antes de la fecha límite de 2030. La capacidad de este sector ha experimentado un enorme aumento, pero ha comenzado a enfrentar restricciones comerciales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Este año, China habrá instalado más de 300 gigavatios de capacidad solar y eólica, casi el doble del volumen del año pasado. Para que se hagan una idea, el total global en 2022 fue de 338 gigavatios. Pero el desafío sigue siendo la construcción de nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón, que el año pasado fue la mayor de 2015. Justamente el año pasado, China quemó más carbón que el resto del mundo combinado y dependió de este combustible para más del 60% de su generación de electricidad. Esto responde, en parte, a la necesidad de contar con apoyo ante la posible intermitencia de la generación renovable. A pesar de esto, el gobierno continúa reafirmando el objetivo de la transición hacia las energías renovables. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, dejen su me gusta, su comentario, se suscriben a este canal y al nuevo canal de Don Sheng en Español, por favor, y activen la campanita, así ahí reciben todas las notificaciones. Recuerden que cada sábado publicamos un resumen de noticias, que lo pueden recibir en su correo, suscribiéndose en donshengnews.org barra es. Y si quieren estar bien bien al día con todas las noticias de China, pueden seguirnos en las redes sociales, donde también nos encuentran como Don Sheng en Español, o Noticias de China también. Estamos en Twitter, en Telegram, en TikTok, y también tenemos una lista de difusión en WhatsApp. Por lo demás, nos vemos la próxima semana. ¡Sai chien!